una nueva adaptación y mucho más de qué hablar que nos espera para esta nueva serie que tal amigos hoy les vengo a comentar sobre resident evil una próxima serie que estará llegando a la plataforma de netflix yo soy chris y esta sección es para el cine filo creo que en capcom no se cansan de ceder los derechos de resident evil ya que la franquicia ha tenido bastantes intentos por adaptar los videojuegos como ejemplos tenemos a las películas de paul anderson las cuales se tomaron bastantes libertades y centrándose más en la acción junto al protagonismo de mila jovovich otra mención sería el reciente reinicio dirigido por johannes roberts el cual si bien intentó ser más fiel al material de los juegos se quedó muy corto presentando una trama bastante acelerada y ahora recientemente se lanzó un tráiler para esta nueva serie de netflix que no tendrá ninguna conexión con adaptaciones pasadas desde el inicio del tráiler ya se nos van presentando a las protagonistas billy y jade que serían las hijas de albert wesker quien aquí es interpretado por el actor lens reddick además se nos da una pequeña muestra de lo que serían las instalaciones de la corporación umbrella y lo que podría estar tramando wesker con sus hijas ya que se ven algunas muestras que llevan sus nombres junto a un ratón que estaría siendo sometido a pruebas imagino que con el virus t o algo similar ya desde la sinopsis oficial se nos adelantaba que esta serie estaría ambientada muchos años después del apocalipsis que sufrió racoon city y que contaría con dos líneas de tiempo distintas con las hijas de wesker como protagonistas algo que se ve reflejado en este tráiler ya que vemos el antes y el después de las chicas en la primera línea de tiempo se nos presenta a albert wesker y sus hijas quienes se mudan a un nuevo hogar además de mostrar las instalaciones de umbrella en el nuevo racoon city la segunda línea de tiempo nos muestra un mundo post apocalíptico en donde una jade wesker ya adulta se encuentra en una ciudad infestada de zombies en donde tendrá que sobrevivir a la noche junto al recuerdo de las conexiones que tiene su padre con umbrella y por lo que sucedió con su hermana billy wesker se ve también que esta serie tendrá momentos de terror acción y algunos toques de gore al estar combatiendo con las criaturas creo que podremos ver una buena variedad de enemigos ya que además de los zombies vemos a los clásicos pero zombies y se ve también por ahí un liquor ojalá también poder ver un tyrant algo que sí me llegó a dar curiosidad fue ese holograma de un osito de peluche ya que me recordó un poco a la reina roja que aparece en las adaptaciones de paul anderson a mi opinión como fan de los videojuegos esta serie se ve interesante se ve que tomaron bastantes libertades con respecto a los videojuegos ya que la trama nos muestra una historia original y que tiene muy poca cercanía con el material de origen teniendo solamente el nombre resident evil como lo poco que se ve fiel pero me da curiosidad ver el resultado final qué opinas de la serie sé que esta producción generó una gran polémica pero todos podemos tener una opinión distinta sobre lo que esperar y me gustaría leer tu opinión en los comentarios el estreno de la serie será en netflix el día 14 de mayo y me gustaría hacer una reseña para cuando la vea desconozco si esta producción hará que netflix gane o pierda suscriptores el futuro es incierto para esta plataforma como siempre recuerda que te dejo mis listas de la producción en la descripción de este vídeo por si deseas revisar las noticines o conocer otras de mis opiniones si te gusta mi contenido apóyame con un like y un comentario además te invito a suscribirte al canal te mando un saludo nos vemos en el próximo vídeo cinefilos dónde está lyon